Bueno amigos, este es un video sobre los avances de mi Admiral Cabriolet, la auto alemán de los años 30, de la marca ICM o escala 1 en 24. Bueno, acá son las tres partes que ya he avanzado. Tenemos en primer lugar acá el motor, el motorcito, bien detallado. La tecnología del plástico actual nos permite detallar bien, a los fabricantes les permite detallar bien los detalles de las máquinas. Tenemos ahí la parte del escape, también tenemos el ventilador del motor, ahí está, la hélice. También tenemos la parte de la transmisión, ahí, le damos la vuelta. Tenemos las diversas partes que componen el motor del Admiral Cabriolet escala 1 en 24 de ICM. Seguimos con el motor, con el motor, con la máquina o como dicen los en inglés, de la engine. Bueno, en segundo lugar tenemos acá el chasis, ahí está, una vista de más lejos. El eje delantero, el eje delantero, la barra de transmisión. Tenemos los dos largueros del chasis, el eje trasero, el eje posterior, todos con los detalles finitos de este modelo de ICM escala 1 en 24. Y en tercer lugar tenemos la pieza que conecta la transmisión del motor, que es esta, con el eje trasero. Ahí está, la conexión, ahí está. Se ve el agujerito por donde encaja esta pieza. Aquí, el eje posterior, y acá, la transmisión del motor. ¿No? Y es esta parte. Bueno amigos, esto es todo, un video cortito para explicar, o para enseñarles los avances de este Admiral Cabriolet de ICM escala 1 en 24. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.